Los interesados principalmente mandando un mail a la casilla concursosimplificados arrobaenacom.gob.ar y ahí van a recibir la información necesaria para completar y poder participar de este concurso que realmente es simplificado. Ya ha habido otros concursos con anterioridad, pero las exigencias de algunos papeles que daba el concurso simplificado por ahí en el título. Esto realmente es un concurso simplificado y una oportunidad histórica que tienen las radios de aquí de Catamarca de poder acceder a una licencia. Hay muchas que están ya operando hace bastante tiempo y no cuentan con la misma. Así que desde el interior ya estamos en contacto con muchos que trabajan en la parte comunicacional y nos han expresado con mucha gratitud la oportunidad que están teniendo. Así que los estamos apoyando, les hemos mandado los requisitos, ya los tienen, han participado de talleres para poder llevar a cabo o completar cada uno de los requerimientos. Esto se encuadra en un marco donde desde el organismo se está bregando por un mayor federalismo en las comunicaciones, pluralidad de voces y principalmente que todos los argentinos puedan tener derecho a la libertad de expresión. Esto va a estar enfocado específicamente para el interior provincial, no así para la Valle Central. Exactamente, como lo decís, está enfocado para toda la provincia exceptuando el Valle Central. Tómese como Valle Central aquí donde estamos parados, en la Plaza 25 de Mayo, 15 kilómetros a la redonda. Así que eso es una gran oportunidad para la provincia. Las otras provincias que también están enmarcadas en el mismo programa son Santiago del Estero, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tucumán y Catamarca. Son seis provincias las que comenzaron con este programa, después se van a ir aneadiendo el resto de las provincias. El Valle Central va a quedar para una ulterior etapa, o posterior, ya que aquí lo que respecta al marco radioeléctrico o al espectro radioeléctrico, está bastante ocupado y eso conlleva un mayor trabajo para poder normalizarlo. ¿Cómo viene el trabajo, Olenacom? Muy bien, estamos trabajando, gracias a Dios, sin parar, ya que en esta pandemia nos aceleró todo lo que tiene que ver con conectividad y la demanda es cada vez más urgente y frecuente. Así que no solo trabajamos para la generación de este tipo de posibilidades que las personas, tanto físicas, humanas o como jurídicas, así sean con fines de lucro o sin fines de lucro, puedan obtener una licencia, sino también que estamos trabajando para poder financiar aquellas empresas TICS, de las tecnologías de la información, para que puedan brindar y llevar el servicio de internet a cada provinciano, con provinciano. Además, estamos con la PBU, que es la prestación básica universal, y estamos difundiendo todo lo concerniente para que la gente pueda aprovechar tarifas a un mejor costo y más accesible.